Presentación corporal y estética. El reglamento de uniformes menciona que para todos los servidores policiales, sin excepción del servicio, cargo o función que desempeñen, se debe considerar que, para hombres, el cabello debe ser corto, rebajado, con un peinado sobrio. Las uñas se mantendrán cortas y bien cuidadas. Para mujeres, el color del cabello preferible natural puede tinturarse en tonos sobrios, no matices de fantasía. Siempre deberá estar recogida con un moño, fijado con una línea recta, cubierto con una malla de nylon delgada, uñas cuidadas hasta 3 milímetros de largo, pintadas en colores y diseños suaves, sin figuras ni apliques extravagantes. Recuerda que, ser policía, es mantener una presentación corporal y estética adecuada.